hola mis preciosas como están y hoy voy a grabar temitas a muy importantes que y espero que ustedes los escuchen así que como es el título quién soy yo yo soy una mujer fuerte soy una mujer bella emprendedora con proyectos con metas soy una mujer que brilla con mucha virtud soy mamá soy esposa soy hija soy hermana soy tía y soy amiga de ustedes yo soy una persona débil ante las emociones pero fuerte ante las situaciones soy una persona increíble antable soy una persona que se ha caído muchas veces pero me he levantado soy una persona que tiene callo en las rodillas que se cae no le duele como antes pero se levanta soy una persona que no me gusta sobresalir ante los demás pero sí me gusta hacer presencia cuando me necesitas soy una persona grande soy una persona que todo lo puede hacer si quiere soy una persona de reto soy una persona con muchas virtudes con un corazón grande para amar así sea la persona que amo amigos sobrinos hermanas soy una persona que está ahí cuando me necesitas soy una persona fuerte sobre todo ante las situaciones y me he caído pero lo más importante no es cuántas veces te caigas sino cuántas veces te levantes aquí lo más importante es una pregunta quién es usted quién eres tú cómo te consideras tú quién quieres ser tú eso es lo importante cómo te consideras tú tú quieres ser el lado negativo de siempre victimizar te o quieres ser el lado el lado secundario de ser fuerte de ser fuerte de ser lo que tú piensas no de ser lo que tú piensas de ti y créetelo para que eso suceda no seas lo que los demás piensen de ti eso es quién eres tú cómo te consideras tú analízalo y piénsalo todo el día qué es lo que quieres ser tú cómo quieres ser tú así que te dejo esta reflexión para cuando te preguntar quién eres tú y sepas responder y no te quedes callada porque a veces ni tú sabes quién eres tú no te hundas en las dudas no no formes una idea de quién eres tú a opiniones de los demás sé tú auténtica no dejes que las opiniones de los demás te cambien sé una persona de retos y cúmplelos no lo dejes a término si te levantas no importa si perdón si te caes no importa levántate eso es lo más importante cuantas veces tú te levantes no cuantas veces tú te caigas si tú te has sentido triste es normal muy normal porque somos seres humanos pero aquí lo importante es cómo superas esa tristeza cómo le sacas provecho a esa tristeza en la manera que digo yo en esto cuando tú te sientas triste y empiezas proyectos nuevos para dejar esa tristeza atrás eso será sacarle provecho a la tristeza porque por la tristeza tú te puedes involucrar en proyectos productivos para tu vida y si nunca hubieras estado triste esos proyectos no lo hubieras hecho así que analiza esto todo el día quién quieres ser tú porque yo sí sé quién soy yo te mando un besito cuídate bendiciones nos vemos en el próximo próximo vídeo